Hola buenas tardes, quiero explicarte un poco la diferencia entre hongo reichi y hongo tibetano y por qué hago este video de presentación, básicamente porque hay un programa de televisión de un país que ha promocionado mucho el hongo tibetano y la gente empieza a llamar, a preguntar cuánto vale el hongo tibetano y cómo se hace, cómo lo consigue, si nosotros se lo enviamos y yo te voy a clarificar que nosotros no tenemos el hongo tibetano que nosotros tenemos el hongo reichi, que son 8 hongos distintos y la forma de un hongo con otro son totalmente diferentes eso hay que decirlo primero que nada segundo, el hongo tibetano no se vende, se regala y te voy a explicar más adelante por qué se regala y no se vende hay foros, incluso en internet, que uno puede encontrar personas que lo venden en dólares cierta cantidad de hongo tibetano y creo que el sentido del hongo tibetano no parte así sino que parte como un regalo lo primero que hay que decir que a simple vista, si tú miras, el hongo tibetano a tu izquierda es ese blanquito que parece arroz ese es el hongo tibetano el hongo tibetano funciona como el yogur natural que algunos países le llaman pajarito donde se crea ese pajarito por medio de la leche se cultiva, fermenta a través de eso de la misma forma, el hongo tibetano funciona de la misma manera es un hongo que se cultiva es un hongo que se transfiere tú puedes sacar un poco de ese arroz blanco que tú ves ahí llevarlo y cultivarlo y ahí forma cómo se cultiva cuánta cantidad de azúcar tiene que hacer cómo tenés que alimentarlo todas esas cosas, es un regalo en cambio el hongo reichi, si tú miras a la izquierda es un producto que tú lo puedes encontrar en todo el mundo la diferencia del hongo reichi que está en este caso como producto natural y suplemento alimenticio y parcializado como producto medicinal dentro de Malasia están los cultivos ahora, veamos el hongo tibetano también es conocido como el kefir el kefir de agua o tíbicos vulgaros son nombres que se le dan a unos microbios organísmicos son microbios ten en cuenta, son microbios que se reproducen en el agua y que son altamente beneficiosos para tu salud son microbios por lo tanto son cultivables por eso se pueden regalar se pueden llevar de un lado a otro sin ningún problema porque son regalables son microbios y son beneficiosos para tu salud así debería quedar en tu parte izquierda derecha ves una foto con una jarra así debería quedar el cultivo del hongo tibetano y tomarlo en ayuna ¿por qué en ayuna? porque de cierta forma hay todo un sistema de limpieza intestinal de tu cuerpo limpieza general de tu cuerpo y reconociendo de cierta forma las enfermedades que tu cuerpo tiene ambos hongos tanto el reiche como el tibetano funcionan capsulando de cierta forma la enfermedad haciendo un receteo de tu cuerpo entero reconociendo desde arriba hacia abajo cuáles son tus problemas que tú puedes tener en tu cuerpo en este caso si tú tienes algún problema en el colon va a reconocer el colon va a atacar el problema del colon lo va a solucionar o le va a dar orden a tu cuerpo para inyectar de cierta forma más proteína o más fitonutrientes para de cierta forma aliviar ese dolor y con el tiempo irlo reparando no es un producto milagroso es un producto de tiempo de proceso la gente normalmente dice no el producto no me funcionó porque normalmente la gente toma un producto una vez pero se olvida que el producto es un producto natural por ende tiene el proceso es más largo estamos acostumbrados a los productos farmacéuticos si me duele la cabeza me tomo ese producto y yo sé que en 5 o 6 minutos más no voy a tener ese dolor de cabeza pero si tomo un producto natural a lo mejor se va a tardar más media hora o una hora la diferencia de estos productos que son 100% orgánicos eso hay que tenerlo en cuenta el hongo tibetano como le decía yo al principio es conocido como kifir lo que pasa es que en España Argentina y México lo conocen así en otros países como América Latina lo conocen como vulgaritos el tíbicos de la madre Teresa Calcuta y otros tibetanos y por qué la madre Teresa Calcuta aquí está la respuesta la madre Teresa Calcuta por su búsqueda de sanar y aliviar los dolores de su gente que ella cuidaba descubre esto y llegó al tíber donde se comunicó con los monjes budistas en esa zona éste le entregaron los tíbicos en este caso los hongos tibetanos una clase de hongo que tiene la infinidad de propiedades curativas son la única condición mira de que no se comercialice es decir que se debía regalar junto con una carta la carta sale por un lado explicando para qué funciona cómo se hace y por otro te va a explicar también el sentido que tiene regalar salud es una carta muy preciosa búsquela en internet la diferencia de hongo reichi como decía al principio es que el nodermo alucinó es conocido más de 4000 años de experiencia y como decía al principio está a nivel mundial pero básicamente en Malasia en ese círculo se cultivan estos productos y de ese hongo reichi se crea lo que nosotros conocemos y te voy a explicar más adelante una medicina y suplementos alimenticios se crean de ese hongo que tienen propiedades curativas ya tienen propiedades activantes para tus cuerpos la diferencia de uno y otro como te decía al principio no olvides el hongo tibetano se cría es como criar un animalito el hongo del tibet el hongo de Ganoderma Lucio se cultiva ¿por qué se cultiva? porque es un producto que es distinto uno a otro el Ganoderma Lucio de hoy día nosotros lo podemos encontrar al hongo reichi como lo podemos encontrar como puedes ver en café o cápsula de Ganoderma en este caso las cápsulas de Ganoderma son 500 miligramos y el café son 100 miligramos ¿qué significa eso? significa que el extracto del Ganoderma es muy fuerte y muy concentrado ¿por qué vienen en forma de café o cápsula? porque en sí el hongo reichi es amarguísimo y por ende se le agrega un café que es el famoso café arábico que es el mejor en selección y el mejor en calidad y eso le permite al hongo darle un sabor agradable para el paladar si tú te tomaras el el hongo reichi los 8 tipos de hongo reichi solo tú mismo los los cocieras o los o lo hicieras un jugo no serías capaz de tomarlo el café que nosotros tenemos en este caso las cápsulas pero en el café son 200 fitonutrientes 150 antioxidantes y 100 alcaloides y ahí puedes ver un poco de cierta forma para qué sirve y qué te ayuda a tu cuerpo el hongo dibetano no es tan concentrado como el hongo reichi hay que tener cuidado con eso y tener también ser claro en eso porque no es tan concentrado porque estamos hablando de un solo hongo y aquí estamos hablando de 8 hongos distintos que son fitonutrientes diferentes al otro el otro te da vitaminas muy fuertes en ese cambio es muy bueno también te da fitonutrientes pero en menor calidad menor calidad de antioxidantes y menor alcaloides tú no le puedes pedir a un hongo tibetano que tenga un 100% a un hongo reichi ¿por qué? porque de cierta forma estamos hablando de un solo hongo son productos muy buenos ambos son productos recomendables y sobre todo te voy a decir una cosa si tú tienes hongo tibetano y quieres no los vendas esa cosa no los vendas en cambio el hongo reichi es de cultivo masivo el hongo reichi nace como negocio nace como un sistema de mercadeo de redes y tú lo puedes ver que en este caso el yazo café que es un producto 100% orgánico y natural acuérdate de la carta de la madre Teresa Calcuta cuando regala los hongos tibetanos y le regalan la carta búscala en internet y te das cuenta que muchas veces hay